Que onda gente que es Scorpion en un nuevo video para el canal y yo les traigo otro episodio más de los 7 de pecados capitales Y como pueden ver hoy estamos en la versión de PC ya que hoy también vamos a hacer Summons Pero en este caso vamos a intentar conseguir esta chiquilla, a Fitoria Y si conseguimos la tipa del abanico también me viene bien pero necesitamos a Fitoria Tengo 20 tickets, creo que más de 300 diamantes Así que si no nos sale por lo menos la vamos a poder elegir en el cofre final Pero la idea sería que nos sale porque así sería mucho más especial y satisfactorio Por cierto va refluida la versión de PC me regusta Pero bueno mi gente, si ya, quiero ver por qué, yo no escucho nada del juego por alguna razón Creo que lo tengo desactivado el sonido, a ver Claro, lo tengo desactivado el sonido Así que mi gente, vamos a hacer las retiradas y vamos a hacer primero los tickets A ver que onda Por cierto creo que actualmente estamos en el precio 56, no, 54 Es Ragnarok, uy creo que no es buena esta Es Ragnarok pero a Ragnarok le quedan como 3 o 4 episodios más Porque luego volvemos a retomar el bockel rayadas Dicho eso, primera tirada incoming Yo creo que es mala esta, encima es empate, si va a ser mala verdad Una verguera, hasta ahora los tickets no nos han dado suerte Ay Dios mío, mi pajarito siempre se pone a cantar cuando grabo Está Hawk, Hawk no salió volando, eso puede ser algo bueno Ok, aguanten los golpes Puede que sea bueno, puede que no No estaría seguro, creo que no, creo que no es buena Che posta que los tickets no nos ayudan nada Ya están los 20 tickets gastados y nada de nada En 8 tiradas más conseguimos este cofrecito Como pueden ver nos dejan elegir Y en todo caso que no salga la victoria la vamos a elegir a ella Pero estaría lindo que con estos 30 diamantes que vamos a poner ahora salga Yo confío, yo confío Ok Puede que sí, puede que sea buena esta Tiene buena pinta Decime que es buena Decime que es buena Opa Puede ser, puede ser Un SR SSR No hay nada de arcoides ahí ¿Qué está pasando aquí? Amigo Me hizo lo mismo que filo, boludo Me hizo lo mismo que filo, boludo Me baiteó No, amigo Vamos, mi loco Que baiters que son, boludo ¿Puedo dejarle piso de acá? Arre, no, no, no What? What the fuck, bro No me lo puedo creer Salió, salió la primera con diamante, boludo Que carajo Wow Ok, yo podría decir chau Hasta acá Y guardar los diamantes hasta el próximo evento Creo que es el aniversario Pero Pero nada, nada Vamos a gastar diamantes Vamos a gastar diamantes Y intentemos conseguir a la última que nos falta Que es la de los anicos Y si llevamos las 600 tiradas Nos agarramos a otra victoria Uy, amigo Que lindo Cuando las cosas salen bien, boludo Chabón La primera de 30 y salió Es un montón esto Ok, esto tiene pinta de mala Y lo fue Pero no importa, boludo Nos salió victoria La primera de diamantes Vamos, mi gente Vamos 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 Cuando las cosas salen bien, salen bien Ah, y esto también Ay, no, no pasa nada Realmente Estoy chocho Estoy chocho Estoy chocho Con la victoria que nos salió Estoy chocho Que lindo, boludo Ok, esta parece mejor A ver qué tal Pero ahora que lo pienso Los pajaritos dejaron cantar Antes de que me saliera victoria Fue una señal Y no la supe ver Fue una señal Y no la supe ver Estoy tirando acá diamantes Como si no me importa Oh, la ca... Creo que gasté toda la suerte Creo que gasté toda la suerte En esa primera tirada Evo, fue buena bienvenida Para la primera vez que grabo en PC Oh, espera Está mi amor, me liada No aguanta ni una ¿Qué está pasando? Me liada, estamos Falta polenta acá Falta polenta Oh, en esta no salió ni jao Salió el palo Cualquiera, boludo Se enfrió la máquina Después sacó Fitoria Uh, el palo de mierda ese Que pepe que es Hola Tirt, ¿qué haces aquí? Gracias Es un persona que quiero mejorar Y utilizar más Así que gracias Pero Tirt, ¿qué haces aquí? Ah, maldición No nos salió Ah, ¿cómo se llama? Glass No nos salió Glass Sí nos salió Fitoria Así que Vamos a arreglar Mi gente Porque mi intención es Tenerlos a todos ¿Por qué no me las selecciona? Ah, tengo que Ahí está Lama Glass Recibir Ay, qué lindo Ya estaría por ahí Encima se reinicia la línea No, ni a palo No, vuelvo Tira 600 diamantes Neto, ni a loco No, no, no No, no Mirá, 100 diamantes Estoy joya para la siguiente collab Y puedo conseguir más Como les digo Todavía tengo que hacer un montón de cosas En el juego La cosa es hacerla Wow Eh, ¿9 minutos? ¿Con 40? ¿Qué onda? Video cortito Vamos, mi loco ¿A qué están las chicas? Acá las tenemos Las muchachillas Vamos a ver ¿Qué es la habilidad? El de 3 minita también Amigo, ¿tienen skins? Más o menos Hola, barro Ojalá Si me pongo tonto Me gasto los 30 diamantes En esas skins No, tiene gorrito también Tiene Ay, voy a gastar mis diamantes en esas Tal vez, tal vez no Hola, amigo Amigo, parece un idol Y acá parece que vive en una mansión No, si esa skin de la campera es de idols 100% A la verga Eh, acá parece una chabona de las Wings Creo que se llamaban una de pelo azul Creo Creo que era así el pelo de esa mina Wow, amigo Ya tenemos a todos ¿Cómo se pone esto? Colaboración Wow, amiga Vamos, mi loco Los tenemos a todos Los tenemos a todos Tenemos a Glass Tenemos a Vitoria Tenemos a Kizuna Tenemos a Filo A Raptalia Y, como no Al héroe del escudo Tenemos a toda la cola, mi gente Estoy chocho Pero bien chocho Estoy feliz Y nos sobran más de 100 diamantes Así que tenemos para el siguiente collab O la del siguiente evento Así que bueno, gente Espero que este video les haya gustado Dejen su like Comentario Y suscríbanse Si aún no lo están activos En la campanita Si quieren pueden volverse Miembros del canal El botón instalado El botón de suscribirse Si no tienen un link En la descripción Siganme en todas mis redes sociales Que van a aparecer ahora mismo En pantalla Con mi logo de escorpión Así gigante en medio Y espero que este video les haya gustado Si ustedes también hayan tenido suerte En la collab Que les hayan salido Los personajes que ustedes estaban buscando Que hayan tenido buenas E incluso mejores Tiradas que las mías Porque todas estas últimas Fue tirar diamantes Fue tirar Para conseguir el cofre final Pero bueno, mi gente No se acostumbren a ver El juego en PC Porque si voy a grabar en PC Prefiero grabar otras cosas Porque tenemos a Metro Podemos hacer juegos nostálgicos Podemos hacer juegos random Y demás Pero ya la estoy haciendo muy larga Así que Nos vemos, gente Suerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!